¿Qué es la Palabra de Dios? Y luego 23, 24 nos dice, les enviaré a Elías. Esta es la gran característica del profeta Elías. Quiere decir, Yahvé es mi Dios. Quiere decir que con la encarnación de este niño que nos nace en esta Navidad, Elías significa que Yahvé viene Él mismo a salvarnos. Él mismo viene en medio de nosotros. Él, Yah. Yahvé es mi Dios. Él, 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 Yahvé es mi Dios. El mensajero de la alianza que tanto desean. Tenemos que desear, tenemos que esperar para que el Señor verdaderamente se haga realidad en la vida de cada uno de nosotros. Que Jesús nazca en nuestra vida, que Jesús nazca en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro país. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.